La presencia de Dios En ese viento, Padre Hoy queremos poner esta palabra en tus manos Que seas tú Tomando Control, bendito Dios De esta palabra Ponemos en tus manos cada persona Bendito Dios, que sean sus oídos atentos Así como tú has puesto Tus oídos atentos a la relación De tu pueblo Hoy bendecimos, bendito Dios, Señor Este tiempo Estamos agradecidos, bendito Dios, Señor Por lo que has hecho Hoy queremos más, bendito Dios, tenemos más hambre Y sed de ti Queremos, bendito Dios, ver en tus milagros Con los cuales tú has levantado a tu pueblo Israel Hoy venimos para que tus Infericordias sean extensidas A cada uno de nosotros A cada vida, bendito Dios, Señor A cada familia Que seas tú derramando esa opción fresca Esa una ofrenda O no fragante Nuestro trabajo, nuestros servicios La actitud a ti, Dios Hoy venimos Delante de ti Vento Dios Para que pongas ángeles Arte ángeles Que iluminense a ti Dios Alrededor de este lugar Que seas tú guardando Nuestras vidas, Dios Que seas tú guardando Cada momento De este lugar Hoy, en esta hora, Padre Que pedimos que seas tú Canto toda palabra de maledicencia Que seas tú Oye un calor encendido en mis labios Para que seas tú hablando a tu pueblo Que no sea yo, bendito Dios, Señor Que seas tú, bendito Dios Hablando directamente Cambia todo corazón, bendito Dios Que venga con dureza Todo corazón que venga hecho fiebre Bendito Dios Quítalo Y ponlo de carne Tú nos has dado promesas Tú nos has dado Bendito Dios, Señor Mira ese promesas En tu palabra Y hoy venimos a reclamarlas Como tu pueblo Hoy venimos a reclamar tu misión Hoy venimos a reclamar tu bendición Bendito Dios, Señor Toma control En este lugar Hoy clamamos también Bendito Dios, Señor Por toda aquella persona Que todavía está drogando Que todavía está consumiendo Alguna droga Que está consumiendo alcohol Venimos a interceder por sus vidas Venimos a pedir Venito Dios Que seas misericordioso con ellos Así como lo ha sido con nosotros Te pedimos, Padre Por aquella madre Te pedimos que escuche su oración Te pedimos que pongas tu oído atento A esa oración de esta madre Por la cual muchos hemos llegado A estos lugares Por la cual muchos hemos tenido Una oportunidad de conocer Bendito Dios Escúchase luego Escúchase a súplica, Dios Toca el corazón Bendito Dios, Señor De aquel que todavía está sufriendo Aquel que está en un hotel Bendito Dios En este momento Tomando piedra Tomando marihuana, Dios Toma control de su vida, Dios En esta hora, Padre En la mano Por todas las 10 personas, Padre Que están en necesidad Que no saben cómo parar Bendito Dios Que no saben cómo detener ese consumo Pero sabemos que tú eres poderoso Sabemos, Padre Que tú sanaste a miles Y que lo sigues haciendo Y hoy venimos para que tú hagas lo mismo, Padre Con esta tierra Sana el país Bendito Dios Sana México Para cada uno de los que habitamos en este país Toma control de los gobernantes Te pedimos, por favor Bendito Dios, Señor Que hagas un país Suido Que hagas un país Bendito Dios, Señor Que camine en dirección Al Creador A ti, bendito Dios, Señor Ayúdanos, Padre En esta hora, ayúdanos En especial Siempre a, Padre Y cada corazón Tu palabra Que no se nos olvide De donde nos has sacado Que no se nos olvide, Padre Que nos hemos encontrado En la oscuridad Tal vez debajo de un puente Tal vez En otro Señor En un hotel En una casa de los gobernantes Pero sufriendo Nos tenías sufriendo La ropa Nos tenías sufriendo Padre La soledad La apatía El dolor Y hoy en esta hora, Padre Queremos poner todas las cosas En sus manos Porque Nos has llamado pueblo Al pueblo que no era Los benditos Porque tú nos conoces Desde antes De la formación del mundo Desde el vientre De nuestras manos Cuando no había esperanza Para mí No Esperanzados Bendito Dios Señor Expirados Porque no tenemos A nadie más A quien ir Dios Porque tú eres Que nos guía Tú eres Bendito Dios Señor Que nos sustenta Día con día Así como levantaste A Lázaro Dios Entre los muertos Hoy te pedimos Por favor Que seas tú levantando A este pueblo A este centro De la vida Te pedimos Padre Celestial Que seas tú tocando Dios Obrando De una manera especial Como solamente En el nombre de Jesús Te agradecemos Te pedimos Que señes cada palabra Cada uno de los que estamos aquí En el nombre de Jesús Amén Amén Y vamos a Vamos a estar predicando Yo puse como tema Como nombre Dios es sinónimo De misericordia Y de amor Y podemos Encontrar aquí En su palabra Miles de versículos En los cuales Nos puede hablar De ese amor Y ponemos Palpar nosotros Cada uno De los que venimos De la oscuridad De las drogas El robo Todo esto Que en algún momento Pues tuvo que pasar En nuestras vidas Y el día de hoy Todavía seguimos En este lugar Todavía seguimos En la posición De escuchar Tenemos La oportunidad De alimentarnos De su palabra Que es lo primero Con lo que Él nos empieza A guiar Es la palabra Viva y eficaz Dice Que cuando Empezamos a seguir Esta palabra En automático Nuestra vida Empieza a cambiar Inclusive Si crees O no crees Porque con el simple Hecho de que tú Empieces A caminar Esta palabra Algo empieza A transformarse Porque es donde Habita el creador Habita Dios Desde ahí Empieza a hablarnos Y hoy quiero Quiero una porción De profeta Jeremías Profeta Jeremías Y en el 31 31.3 Dice así El Señor se manifestó A mí hace ya Mucho tiempo Diciendo Con amor eterno Te he amado Por tanto Te prolongué Mi misericordia Y aquí Aquí Jeremías Que Que era un profeta Que era muy emocional Este profeta Se la pasaba Llorando Por el pueblo Por un pueblo Que estaba en rebeldía Porque el pueblo De Israel Si se caracteriza En algo Es que es un pueblo Rebelde Un pueblo Que estuvo Cautivo muchas veces En muchas ocasiones En esos tiempos Porque era un pueblo Rebelde Un pueblo Que Que no sabía Cómo guardar De repente Su corazón Siempre estaba Discutiendo Contra sus líderes El por qué esto El por qué lo otro Y me voy a remontar Hasta los tiempos Donde Israel Estaba En Egipto Estaba en Egipto Porque en un tiempo Hubo una Gran hambre Y ya no había Provisión Donde ellos Habitaban En esos tiempos Y entonces Sacan al pueblo De Israel Se van A vivir A Egipto Y llega Con las promesas Cuando estaba José Un judío Más Llega ahí José Y se lleva Al pueblo Después Porque Había necesidad Pero Cambian las cosas Cuando muere José Y empiezan A esclavizar A ese pueblo Se empieza A esclavizar A ese A toda esa nación Y se vuelven Esclavos De los De los egipcios Y ellos Empiezan A Hacer sus vidas Miserables Hacer sus vidas Pesadas Así de que No tenían Una jornadita De trabajo De que te pusieran Así A lavar Trastecitos No Ahí tenían Eran Jornadas Larguísimas De trabajo Donde moría Gente Donde había Gran necesidad Donde había Sed Donde había Esa parte Del dolor Y el pueblo Clamaba Por Por libertad El pueblo De Israel Clamaba Por libertad Tanto Que Llegó a los oídos De Dios Ese clamor Porque ese Dios Que los libertó Al pueblo De Israel Antes ya había Hecho cosas Con esos Padres de la fe Por eso Los padres De la fe Porque fueron los que Empezaron A clamarle a Dios Y a ver Sus milagros Desde esos tiempos Pero el pueblo De Israel Se empieza A apartar Cada generación Se va apartando Y es cuando Viene la Refrensión De parte De Dios Donde Él permite Cosas Él permite Hacer ciertas Cosas En nuestras Vidas Para que lo Empecemos Nuevamente A buscar Porque Ciertamente Si yo Si yo En determinado Tiempo No hubiera Llegado El consumo Si hubiera Tenido Una vida Con dinero Con comodidades Con eso Que de repente Uno sueña En una infancia Pues como hubiera Crecido No me hace Falta nada Yo Puedo hacer Lo que quiera Entonces A mí me fue Necesario Llegar a A tales Extremos De vivir En la calle De estar Bajo el oficio De las drogas Estar en pandillas Estar Pues más Destruyendo Así que Todo lo que Estaba a mi alrededor Con la finalidad De De que Levantara mi voz Porque en esos momentos De soledad En esos momentos Donde uno está Quebrantado Donde uno está Realmente Que dice Ya no puedo O sea Yo ya no puedo Con esto Quiero salir de esto No sé cómo Es cuando Empieza uno A levantar los ojos Al cielo Y empieza a decir Ayúdame Ayúdame O sea Si existes Ayúdame Yo no sé Si existas Yo solamente sé Que algún día Me dijeron Que había un Dios Que había Alguien Que me había creado Que me amaba Y hoy Quiero de tu ayuda Necesito de ti Y empieza uno A clamar Empieza uno A Así a derramar Su corazón Es el clamor El derramar El desgarrarse Dice que se desgarraban Sus vestiduras Pero Más allá de desgarrar Tus vestiduras Tienes que desgarrar Tu corazón Si quieres un milagro En tu vida Porque muchas de las veces Pensamos que Con hacer una simple oración De dos Tres minutos Este Ya como que Zafo Ya Ya nos Yo Dios Ahí nos vemos Y la realidad Es que hace falta Una Una relación Con Dios Todos Todos Me han dicho Muchas veces Que el espacio Es hueco Esa soledad Tan inmensa Que luego Siente el ser humano Como yo Es porque Ese hueco Es el tamaño De Dios Exactamente Ahí donde Tienes En soledad Exactamente Ahí donde Tus padres No pudieron Entrar No pudieron Cubrir Esa necesidad Donde Ni mujeres Ni dinero Ni drogas Pudieron hacer Nada Para poder Sacar Ese hueco Lo hace Dios Y muchas veces No sabemos Cómo Y es necesario Que vengan Estos desiertos En este Ya cuando Jeremías Estaba haciendo Esta De que Le dijo Jehová se manifestó A mí hace ya Mucho tiempo Diciendo Con amor eterno Te he amado Por tanto Te prolongué Mi misericordia En ese momento Israel Estaba Cautivo Nuevamente Estaba Fuera De su país Fuera De su nación Fuera De su comodidad Fuera De lo que Él Ese pueblo Estaba acostumbrado A la opulencia Porque Israel Ha sido acomodado Desde tiempos Antiguos Ha sido Un país Muy bendecido Porque ha tenido La mano De Dios De su lado Cuando andaba El pueblo De Israel Ahí en el desierto Dios Se manifestó Y de baja Del cielo Caía comida De las piedras Salía agua Cosas que solamente Él hacía Para que su pueblo No murmurara Contra él Pero Como todo padre Se enoja Con un hijo Así también Es él con nosotros No que se enoje Sino que nos deja Pasar nuestra consecuencia A la rebeldía Que estamos Entrando de repente Y aquí Israel estaba En cautiverio En desoración Otra vez Nuevamente Como estaban En Egipto Estaban esclavos Estaban mal Otra vez Estaban sufriendo Y no escuchaban A la voz De Dios A través Del profeta Preferían Escuchar Magos Preferían Escuchar Lo que habitaba En ese lugar Lo que había En ese tiempo En ese lugar Manda a sus enviados A decirle Sabes que Arrepiéntete O sea Ya cambia Ya no tienes Aquí A los caminos Donde andabas Si andabas En determinado Tiempo En el punto Ya no vayas Al punto Ya no tienes A nada que ir Ni pasar Por ahí Para saber Donde es No es necesario Y así le decía Al pueblo de Israel O sea Tú ya no Ya me has dejado De buscar Te has apartado De mí Pero tienes La oportunidad De arrepentirte Porque desde Los inicios Te he amado Con amor eterno Dice Un amor Que no se acaba Un amor Más allá Del entendimiento Dice Que te da Esa paz Dice Aún te edificaré Y serás edificada Oh Virgen de Israel Todavía serás Adornada Con tus Panderos Y saldrás En alegres Danzas Era Hablaba de las promesas De Dios Dios nos da muchas promesas A través de su palabra Promesas Promesas De provisión De que va a estar bien Promesas de salud Dice que por su llaga Nosotros fuimos sanados Dice que a través del sacrificio Que hizo Jesús Ahí en la cruz Tenemos vida eterna Vida en abundancia Y cuando empezamos A tomar esas palabras Para nosotros Y empezar a creerlas Porque dice Ahí la Biblia En Hebreos 11 Que la fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y a lo mejor No lo estamos viendo A lo mejor De repente Tú estás en un desierto Estás pasándola mal Te dejó tu familia Te dejó tu esposa Perdiste el trabajo Estás enfermo A lo mejor Te dio COVID Y andas todo mal Y no sabes Qué onda Qué hacer Y empiezas de repente A leer Todo este tipo De palabras De amor De un Dios Que nos amó Desde el inicio Y cuando empiezan A creerlas Porque Empieza a suceder Algo bien Es como cuando Quitas una venda De los ojos Cuando estás operado De la vista Y estás Que te dice No te puedes quitar Esa venda De los ojos Porque si te la quitas Vas a quedar ciego Pero cuando te la quitas A través de De tener fe A través de Estar en contacto Con Dios Algo Maravilloso Sucede Porque Empiezas a ver Las cosas diferentes Yo tenía A través de De un problema Que tuve Una riña Me rotuó La nariz Con un duro Y de esa De la nariz Me vino Sinusitis Porque no me la atendí Y me vino Migrañas Migrañas De un tamaño Así que Bueno yo podía Escuchar música Porque era Irme a acostar Y tapar Porque no podía Darme el sol Nada Era algo Realmente Doloroso Y mi pastor En ese entonces Me dijo ¿Sabes qué hijo? A mi esposa Dios la sanó De eso Nada más Orando Y empecé Así empecé A doblar Mis rodillas Porque realmente Lo que estaba sintiendo No me agrada Era un dolor Muy fuerte Lloraba Le reaba Sí Era algo fuerte El dolor Y en un momento No sé cuándo pasó No sé a qué horas pasó Pero tiene más de 10 años Que no siento ningún dolor No fui al doctor A menos me hizo En la operación Que me tenía que hacer Nada Simplemente Dejó de doler Y todo a través De la oración Y el empezar A creer Nos da Nos da Muchas demostraciones De amor El Señor Nos da Muchas demostraciones De que Él está Por nosotros Él inclusive Si uno se remonta A su historia Así como Me pasó Han visto Esos pasajes ¿No? De dolor De sus vidas Y no sabes Cuándo ocurrió Pero entró Esas ganas En uno de cambiar Y dice la palabra De Dios Que Él es el que pone El querer Como el hacer En las personas Porque en determinado Momento Él puso Nuestros ojos En nosotros No solamente Para Para venir Y sentarnos ¿No? Tenemos muy Algo muy claro La mayoría De los que estamos Aquí Que solamente A través Del servir A otro El estar Ayudando Al que viene Abajo El estar Levantando Al que está Caído Al que todavía Está en las calles Ese tipo De personas Que todavía Están perdidos Bajo un puente Pidiendo la ayuda Pero que no saben Cómo Sabemos que a través De servicios Como Dios Se manifiesta En nuestras vidas Porque yo creo Que hasta el día De hoy No les ha faltado Nada Como a mí No me ha faltado Nada De repente Hay faltas En cuanto A salud Todo esto Pero Tiene que El día De hoy Estoy Bendecido Tengo la oportunidad De De ver Más allá De Ya no estoy Encerrado Encasillado Bajo una sustancia Afuera del punto Cuidando a ver Si había algo Para mí Si había un mandadito Para hacer Para poder sacar La siguiente dosis El día de hoy Dios abre los caminos Ese caminar Por el sendero antiguo Por aquel Que trazaron Los padres Los padres De la fe Aquellos que Le caminaron En un desierto Saben Lo difícil Que es Una perna Y yo estaba Viendo esta palabra En el versículo 2 Viendo un poquito Más para atrás Dice Así Allí Ha dicho El Señor Pueblo que escapó De la espada Halló gracia En el desierto Cuando Israel Iba en busca De reposo Y muchas veces Muchos de nosotros Estamos así Yo al menos Yo me encontraba En esa condición De ya no querer Nada O sea De ya no querer Andar con la banda De ya no querer Estar con la gente Con la cual En un momento Me drogué Con la cual Anduve robando Y no sabía Qué hacer Yo no sabía Qué hacer Yo cuando conozco La palabra de Dios Venía de una crisis Muy fuerte De problemas En el hogar Y me tengo Tengo que salir De ese núcleo Porque había Hecho cosas Y había órdenes De aparición En mi contra Y muchas cosas Que estaban Pues ahora sí Que ya Han sonado La alarma De mi vida Para que Para que cambiara Y llego a Llego a la iglesia Y al entrar ahí Lo primero que sentí Fue paz Ese reposo ¿No? Que habla aquí Israel cuando iba En busca de reposo Y muchos de nosotros Hemos caminado Por mucho tiempo Buscando ese tipo De paz Y no lo encontramos Tan fácil No es nada más Sí porque ya El día de hoy Voy a leer O el día de hoy Me paré A A orar Sino La constancia En esa constancia Estar constante A veces las oraciones No se contestan rápido A veces tarda Un resto de tiempo A veces tú estás orando Y orando por un milagro Porque quieres ver Ese milagro A lo mejor En tu familia Quieres ver ese cambio En tu padre En tu madre En tu persona Y oras Y oras Y dices Yo no siento nada Yo me siento hueco Al estar así orando Y cuando empieza a suceder Y empieces a ver Que realmente Dios sí contesta Pero que no es A nuestro tiempo Sino al tiempo de Dios Tenemos que tener paciencia Y ser constantes A mí me ha costado Mucho trabajo Mucho trabajo El estar el día de hoy aquí Mi historia Ha sido marcada Muchos lo dirían Por el fracaso De estar intentando Una y otra vez El estar de pie El pararme Realmente Y decir Hoy no me voy a drogar Y me ha costado Lágrimas Y me ha costado Pérdidas Y me ha costado Soledad Y sin embargo El día de hoy Yo sigo confiando en Dios Aún en esos momentos Cuando me fui todavía A la obscuridad Cuando dije Hoy no quiero Hoy me voy a alejar Pero Dios Dios es Dios es sabio Dios nos deja Pero también es misericordioso Y ha guardado Y ha guardado Nuestras vidas Dice en el Génesis Que Él nos volverá A traer Aquí porque Él lo que empieza Lo acaba Y dice que te va a volver A traer a estas piedras Hasta que Él Termine Lo que ha empezado Y conmigo ha sido así Yo solamente he podido ver El amor y la misericordia De Dios en mi vida Solamente he podido ver Su gracia Día con día Se manifiesta Y más en estos tipos De lugares Cuando hemos visto Llegar a personas Que ya llegan Ya por su cabeza mal Llegan volados Del casco Ya llegan Este locura Y de repente Ves que empiezan a caminar Y que empiezan a hablar Y que así Cuando le estaban Lavando sus piecitos Olean mal A lo mejor Tienen el casco Pregado Y la venta su agüita Para que no le duela Y empiezas A ver como su rostro Empieza a cambiar Porque está acostumbrado Solamente a unas patadas Aún no te me acerques Aún no tengo un peso Para ti Pero cuando tú empiezas A hacer esos actos De amor Como los que ha tenido Dios contigo Empiezas a cambiar Su vida Y la perspectiva De la vida De que la vida No es dura Sin amor Y lo único Que hace falta Es ese acercamiento A Dios Y tú eres lo más cercano Que a lo mejor Muchos van a tener A Dios Antes de que lo conozcan Y lo único Que podemos hacer El día de hoy Es desvivirnos Por esas personas Y por eso es que estamos Aquí en este lugar Los que estamos Aquí estamos Yo creo que muchos Estamos por amor Porque sabemos Que eso nos va a sacar Eso nos va a llevar Al siguiente puerto Hoy en el día Hoy en el día Yo no estoy Con los pensamientos Entenebrecidos Por algún tiempo Generando droga Generando ¿Cómo le voy a hacer Para sacar La siguiente dosis? El día de hoy Los pensamientos Van encaminados Hacia Dios Porque yo lo que quiero Es abundancia Para los míos Para lo que estoy haciendo Para que este lugar Hemos visto La mano de Dios En este lugar Hemos estado Ya con el abasto Vacío Ya para que El siguiente día No tengamos Nada que comer Y de repente Alguien llega Y toca el timbre Ya con cosas Ya con comida Porque más de uno De los que estamos aquí Silenciosamente A lo mejor Pero hacemos oración Padre suple Suple las necesidades De esta casa Porque hay gente La cual estamos Tratando Dios De que te conozca Tratando De que tengan Un encuentro contigo Y simbre su corazón De tal manera Que no busquen Mala sustancia Señor Por ese sacrificio Que hiciste ahí En la cruz Porque mandar A su hijo Yo no me imagino Como padre Para aquellos Que son padres Yo no me imagino Dar a mi hijo Para salvar Para salvar Un borracho Para salvar Un drogadicto Para salvar Un violador Un ratero Yo no lo haría La verdad Y esa parte Es lo que ha hecho Es lo que cambia Todo este show De que Ahí Dios En su amor Eterno Hacia cada uno De nosotros Mandó a su hijo A morir A morir Por ti A morir Por mí Y nos sacó De la muerte A la vida A ver Hemos pasado De esa parte De muerte A vida Y el día De hoy Solamente Él mismo Nos dice Ahí en la escritura En uno de los libros Del Pentateuco Nos dice Yo te voy a escoger Está el camino De vida Y está el camino De muerte Elige de vida Para que te vaya bien Pero en lo que nos dotó Él nos dotó Con libre albedrío Que nos da La oportunidad De escoger Y ya de nosotros Depende La consecuencia Que queramos vivir Ya de nosotros Depende Que es lo que realmente Queramos Para nuestro Nuestra siguiente Día Porque al igual Que el programa De alcohólicos anónimos Que dice Que solo por hoy Voy a vivir El máximo También dice Ahí en la Biblia En el libro De Santiago Que no andes viendo Que va a ser El día de mañana Si no sabes Si vas a amanecer Vivir el día de hoy Con la mejor decisión Que es estar En un lugar Donde se da vida Vivir el día de hoy Realmente con esa convicción De que hay un Dios Hay un Dios perdonador Un Dios que nos ama Que nos ha sacado así Realmente de esas tinieblas Para ir a la luz A la luz Y no cualquier luz A la luz A la que nos va A la que nos va a regalar paz Nos va a regalar amor Y armonía Para que podamos dar eso En nuestra familia Porque no siempre Vamos a estar así No siempre va a estar En tinieblas No siempre vas a estar Bajo un toque de marihuana No siempre vas a estar Bajo un alcohol Porque eso se va a acabar Pero tienes que creerlo O sea tienes que saber Que hay un Dios Que te ama Y que ese Dios Es el que te va a cimbrar Y a lo mejor A través de la necesidad Porque cuando tenemos Todo no le buscamos Pero cuando se acaba Solamente Él los puede sacar Cuando ya se empieza A ir la vida Cuando ya se empieza A ir ese aliento De vida Que Él nos da Ese soplo de vida Es cuando necesitamos Más de Él Y eso lo tenemos Que buscar Es buscarme Y viviré ¿Verdad? Sí Yo realmente quiero Que veamos Esas promesas De parte de Dios En nuestras vidas Que son muchísimas Hay una infinidad Una infinidad De De ellas Y les voy a leer Un más El profeta Esaías Que dice Porque te tomé De los confines De la tierra Y de tierras lejanas Te llamé Y te dije Mi siervo eres tú Te escogí Y no te deseché No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia He aquí Que todos los que Se enojan contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán como nada Y perecerán Por los que contienden Y Vamos a Aplinar nuestro rostro Lo creen en sus ojos Vamos a hacer una oración Vamos a hacer una oración Para ti A lo mejor Tienes una petición Que no has hecho A lo mejor Necesitas un milagro El día de hoy Yo no sé Qué es lo que Estés pasando En tu día de vivir No sé qué es lo que Estés pasando Dentro de tu corazón No sé si vengas Con un dolor Bien atravesado Que no sepas Qué es lo que hay Para ti El día de mañana Vienes con incertidumbre Vienes adolorido Ya de la vida De tanto caminar Pero solamente Sí te puedo decir Que Él sí te oye Y si tú tienes Alguna petición En tu corazón Así Cierra tu cabeza Y empieza a orar Empieza a decirle Cuán Cuán grande Es su amor Y hoy en esta hora Dios Venimos delante De ti Padre Porque No tenemos A dónde irse No tenemos A quién recurrir Sabemos Dios Que en nuestro Caminar Hemos sido Rebeldes Que hemos sido Ofensivos Hacia ti Dios Pero también Sabemos Dios Que En tu palabra Dice Que tú eres Tardo para la ira Y grande Y misericordia Hoy queremos De tu misericordia Dios Hoy te pedimos Que tú extiendas Tu mano Sobre nosotros Dios Y que así Como anduvo El pueblo de Israel En ese desierto Y tú en el día Le ponías una nube Para que no Tuviera calor Señor Para que pudiera Caminar Y su vestido No envejeció Señor Durante 40 años Y en la noche Para que se calentara Ponías una lumbrera El fuego Y no había nada Que pudiera Perturbar Ese amor Tuyo Hacia ellos Y esas Serpientes Dios Esas Artimañas Del enemigo Que querían llegar A ser Meya Tu pueblo Tú los sanabas Hoy venimos A pedir un milagro Para cada persona En este lugar Venimos a que Tú seas Benito Dios Señor Poniendo en ese Corazón Agradecimiento Y amor A sentir Dios Que te conozcan Señor Que sepan Que tú eres El Dios Poderoso De Israel Señor Pero no solamente De Israel Sino de todo Aquel que te recibe Dios Porque dice Palabra Que todo aquel Que creyó En ti Que creyó En el unigénito Del Padre Tú lo hiciste Su Hijo Y hoy venimos Padre Clamando Porque necesitamos En ti Necesitamos Bendito Dios Señor Que derrames Bendición Sobre cada uno De los usuarios De esta casa Sobre Tom Sobre Daniel Sobre Álvaro Bendito Dios Sobre Kilian Sobre Dere Padre Rodrigo Gilberto Señor Te pido por el liderazgo De este lugar Padre Que seas tú Tomando control De sus vidas Padre Que permitas Que haya unidad Que permitas Que haya amor Bendito Dios Señor Que nos permita Ser instrumentos Útiles en tus manos Padre Queremos ser Bendito Dios Señor Aquellos Que lleven Tu palabra Que lleven Tu esperanza Aquellos Que todavía Están sufriendo Te pedimos Por los que están Aquí en este lugar Por los que han venido De visita Bendito Dios Señor Te pedimos Que los bendigas Que bendiga Su entrada Como su salida Padre Que bendiga Su alacena Bendito Dios Señor Así como la de este lugar Y cada familia Dios Te pedimos Padre Que tomes control En esta hora Padre De todo sentimiento De aquel Que todavía está Rehuyendo Y oyendo de ti Bendito Dios Señor Acórralo con amor Señor Con lazos de amor Que seas tú Bendito Dios Señor Así Padre celestial Señor Como has sido Misericordioso Con todos Y cada uno De los del pueblo De Israel Sé misericordioso Con tu pueblo Bendito Dios Señor Que está aquí En este lugar Hoy queremos Bendito Dios Señor Revantar Una ofrenda De aplausos A ti Bendito Dios Señor Y agradecer Por tu palabra Bendito Dios Señor En el nombre Poderoso De Jesús Amén Gracias. Yo soy Giovanni, pero soy alcohólico. Adelante, Giovanni. Se siente, ¿no? Quiero dar gracias a Dios antes que nada. Y si me permite estar aquí entre ustedes, ya quería sufrir. Ya quería que se bajara. Porque tenía así la necesidad, ¿no? Yo... Esta no es una junta de doble A. Esta no es una junta de recuperación, es una predicación. Y como tal, uno de mis sueños en particular es, yo siempre quise, pues, predicar la palabra. Pero mi vida tomó otro rumbo, ¿no? Yo antes de llegar al programa, llegué con los cristianos y traigo mucho fundamento de ellos. Traigo mucha... Traigo la semilla clavada que ellos sembraron en algún momento cuando tenía... Yo conozco de Cristo a los 16 años. Y desafortunadamente, pues, nunca me quedé con ellos a pesar de que me pastorearon y a pesar de que pudieron todo decir para que yo me quedara, ¿no? Y hoy sé que... Hoy sé que su trabajo no fue en vano, ¿eh? Hoy sé que su trabajo en este momento... Ellos no lo vieron germinar. Ellos no lo vieron... Ellos no vieron la cosecha. Pero ellos sembraron... En mí... Cuando yo tenía 16 años, 17 años... Ellos sembraron la semilla... Que más adelante, en momentos como hoy... Yo tengo la oportunidad... Y pareciera locura, ¿no? Porque la palabra de Dios para el mundo es locura. Parece locura. O sea, el día de hoy hablar de Dios entre nosotros... Es una locura, ¿no? Y la gente me está viendo... Y la gente me está tomando de loco... Y la gente critica... Pero dicen... Debes de hablar de Dios a tan grado... Que parece que estás loco. Y solamente un loco... Pues se mete en estos terrenos... Porque... Se empiezan a mover... Y ahorita no sé ustedes... Yo estoy vivo, ¿no? No sé, o sea... Ahorita yo no sé si ustedes sintieron... Yo empecé a sentir... Empecé a sentir... Y de hecho... Siento... Y sigo sintiendo... ¿Sí? Porque cuando dos o más se reúnen en su nombre... Pues él está en medio de ellos... Y no es casualidad... No es casualidad que estés aquí... No es casualidad que tocaste a la puerta... No es casualidad... O sea, tú estás aquí... Por una razón... Esta noche y esta predicación... Es de Dios... Yo no importo... Yo no importo... Ni mi pasado... Ni mi alcoholismo... Ni mi drogadicción... Aquí y ahora... Yo no importo... Aquí lo que importa... Es la palabra... Es sembrar... Es... A dónde va a caer... ¿No? Entonces yo... Ellos me enseñaron que... Cuando yo me presentara ante Dios... Pues me... Me arreglara... Me bañara... Me peinara... Me pusiera mis mejores jalas... Y pues yo siento que... Estoy presentable... Y... Parezco pastor de Alcance Victoria... Pero... Pues así... Los que estuvieron en Alcance Victoria... Pues así estaban los pastores... Tatuados... Y... Era de drogadictos... Entonces... Hoy... No es la primera vez que predico... Yo me considero un predicador... Yo siempre he predicado... Siempre... Yo soy un vendedor... Soy un sembrador... Muchos me... Muchos dicen que doro la píldora... Que soy un... Y mejor... O sea... Sobre nombres que me agradan... Me agradan... Porque dice... A quién no le gusta... Este... Sentirse superior a los demás... Y a quién no le gusta que le llamen precoz... Dice el programa... A quién no le gusta que le llamen... Este... Maldoso... Ratosillo... Pero nunca... Hoy es una de las primeras veces... Que predico la palabra de Dios... Y me siento orgulloso por ello... Y caen las bendiciones... Caen las bendiciones... O sea... Dios sobra... Porque ahorita estaba predicando... Y me escribe un compa... Que está viendo la transmisión... Y me dice... Te voy a poner 100 dólares... Para la obra... ¿No? Entonces caen las bendiciones... La tarde está bonita... La lluvia... Este... Todo está maravilloso... Nada más... Con tu mente alerta y receptiva... El mensaje que Dios te quiere dar... Porque Dios nos usa... O sea... Algo ha fallado... Tenemos necesidad de Dios... Tenemos la necesidad... O sea... Dios no puede salir del método de recuperación... Dios debe de ser la base... Y el fundamento... Para la recuperación del individuo... Con Dios todo... Sin Dios nada... Dios va primero... Que todas las circunstancias... Dios está primero... Que tu esposa... Que tus hijos... Que tu familia... Que tu drogadicción... Que tu dolencia... Que tu problema... Que cualquier problema que traigas hoy... Dios está primero... Y el fracaso humano... El fundamento del fracaso humano... Es porque has sacado a Dios de sus vidas... Y el fracaso tuyo... Personal... En la batalla que has librado... Y has perdido... Es porque has sacado a Dios de tu vida... En qué momento lo perdiste... Cuando dice el libro azul... Nacemos con la idea fundamental de Dios... Yo no llegué aquí... Porque traía problemas con la religión... Yo no llegué aquí... Porque estaba resentido con Dios... Yo siempre lo necesité... Inclusive... Lo necesité ayer... Lo necesito ahora... Y lo seguiré necesitando... Toda mi vida... Porque es el fundamento... Y el día que lo saque de mi vida... Voy a perecer... Y Dios tiene que estar en las juntas... Y Dios tiene que estar en estos lugares... Donde abunda el pecado... Para que sobreabunde la gracia... Y este es un lugar magnífico... Para decir la palabra de Dios... Necesito estudiar... Pues sí... Pero también tengo entendimiento... Y también tengo... También tengo revelación... Y también Dios... Me ha mostrado su amor y su cariño... Porque me ha cuidado... Porque me ha visto caminar... Desde los 16 años... Bueno... Dice aquí... Que desde el vientre de mi madre... Pero me ha cuidado en mi caminar... Yo ya estuviera muerto... Yo estaba condenado... A morir en una banqueta... Estaba condenado... A morir de drogadicción... Estaba condenado... A meterme en problemas... A terminar en la cárcel... Y a llevar una vida miserable... Odiando a las personas... Odiando a mi madre... Odiando a mi padre... Yo estaba condenado a eso... Pero alguien me rescató... Y ese alguien es Dios... ¿A través de qué? A través de ustedes... A través de todos los grupos... A donde yo llegué... A través del cuarto y quinto paso... A través del tradicional... A través del anexo... Donde estuve internado... Y hoy... A través de Díaz Mirón... Y de Clínica Un Nuevo Comienzo... Y a mí el tema... El pasaje bíblico... Que Dios puso en mi corazón... Para... Predicar esta noche... Y me voy a apurar porque... Tenemos un servicio... De aquí... De aquí... Donde se oye la leche y bien... Nos vamos a la maldad... Pero nos vamos a ir bien... Sin miedo... Sin temor... ¿Sí? Entonces... Yo voy a... A predicar el Salmo 115... Si alguien... Ahí hay una Biblia... Si alguien quiere... Leer conmigo... Es Salmo 115... Dios y los ídolos... No a nosotros... Oh Jehová... No a nosotros... Sino a tu nombre... Da gloria... Por tu misericordia... Por tu verdad... Porque han de decir... Las gentes... ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios... Está en los cielos... Todo lo que quiso... Ha hecho... Los ídolos de ellos... Son de plata y oro... Obra de manos de hombres... Tienen boca... Más no hablan... Tienen ojos... Más no ven... Orejas tienen... Más no oyen... Tienen narices... Más no huelen... Manos tienen... Más no palpan... Tienen pies... Más no andan... No hablan con su garganta... Semejantes a ellos... Son... Los que los hacen... Y cualquiera que confía en ellos... ¿Y eso qué imagen me trae a mí? Pues son las religiones del mundo... Porque necesita a la gente... El día de hoy... Necesita ver para creer... La gente necesita ver... La gente necesita representar... La gente necesita encapsular a Dios... Sí... Para sustentar... El engaño de su religión... El engaño... Sus mentiras... Y vemos a la gente... ¿No? El 12 de diciembre... Cargando a... A la Virgen de Guadalupe... Y... ¿Cómo? Y una caguama... O sea... ¿Cómo le harán? Cargan los cohetes... Cargan la caguama... Cargan a la Virgen... O vemos en los pueblos... Ídolos... Que para la lluvia... Que para la siembra... Que es San Isidro... Este... Y dice aquí... ¿No? Tienen boca... Pero no hablan... Tienen ojos... Pero no ven... Tienen orejas... Pero no oyen... Tienen narices... Pero no huelen... Manos tienes... Manos palpan... Tienes pie... Tienen pies... Mas no andan... Los tienen que cargan... Entonces Dios... Dios aborrece... La idolatría... Y el Dios de los alcohólicos... El Dios de los alcohólicos... Pues es un Dios... Que no vivos... Es un Dios que apareció de la nada... Que cuando tú llegaste... Recuerda tu llegada... ¿En qué creías? Andabas en el camino de la fe sin fe... Lleno de idolatrías... Lleno de desesperanza... Y de repente... Como obra maravillosa... Como obra magnífica... Se aparece Dios en nuestras vidas... El Dios de los alcohólicos... El Dios que tiene poder... El Dios que dice... Hay uno que tiene todo el poder... Ojalá lo encuentres... Uno... Uno... Hay muchos dioses... Hay muchos dioses... Pero estamos hablando de Dios de dioses... Del Rey de Reyes... Del Dios que toda la gloria... Toda la gloria es de Él... No es a ti... Tú eres un instrumento... No es a ti Padrino... Que te llevas los aplausos... No es a ti Padrino... Que te has enriquecido... A través de la enfermedad... No es a ti Padrino... Padrino... Que has... Te has revestido... Con la falsa fe... La falsa doctrina... No es a ti el que te aplaude... No eres tú... El de la obra... No eres tú el que salva... No eres tú el que levanta muertos... No eres tú... El que da vista a los ciegos... No eres tú... El que levanta paralíticos... No eres tú... Como el burrito que cargó a Jesús... En la entrada triunfal... Pensaba que los aplausos eran para Él... No eran para Él... Tú eres un instrumento... ¿Por qué te sublevas? ¿Por qué te sientes más? ¿Por qué te sientes más que Dios? ¿Por qué has quitado a Dios del programa? ¿Por qué has quitado... ¿Por qué has sacado a Dios del grupo? ¿Por qué has sacado todavía peor... Y más aterrador? ¿Por qué has sacado a Dios de tu vida? Por eso andas muerto... Por eso andas como andas... Por eso no tienes espíritu... Por eso te drogas... Por eso bebes... Por eso te alcoholizas... Por eso te sientes solo... Tienes un hueco en el corazón... Del tamaño de Dios... Nadie lo va a llenar... Ni una mujer... Ni el dinero... Ni los lujos... Nada lo va a llenar... Solamente Dios... Y cuando todo se va... Pues muchos lo hemos vivido... Muchos... Mucha de nuestra historia... Está marcada por eso... Todos se fueron... Todos se fueron... ¿Y quién quedó? Solo queda Dios... Pero nos avienta al primer paso... ¿Quién quiere saber de Dios? ¿Quieren borras? ¿Quieren máscaras? ¿Quieren despapalle? ¿Quieren fornicación? ¿Y Dios? ¿Para qué? Ese es lo más importante... Es el fundamento del programa... Por eso yo siempre he dicho... En Díaz Mirón... Siempre estuvo Dios... Desde el principio... Desde la primer junta... Estuvo con nosotros... Ese movimiento está bendito... No lo hemos sacado... No nos interesa sacar a Dios... De Díaz Mirón... Si tú eres anticadenas... Si tú eres antirreligioso... Si tú eres anticristo... Es tu problema... A nosotros no nos interesa... Mira... Creas o no creas... Dios te ha ayudado... Creas o no creas... Dios está... Le juegues al ateo... No hay ateos en las trincheras... ¿Algún día vas a tomar? ¿Algún día vas a bajar? ¿Algún día vas a doblar tus rodillas? ¿No me crees? Espérate a que te apriete la vida... Si no es que ya te apretó... ¿Y quién estuvo? Muchos fuimos huéfanos... De padres vivos... Y otros son huéfanos... Que no conocieron a sus padres... ¿Pero sabes qué hizo Dios con esos hombres? A Moisés lo dejaron en un río... En un... En un... En un Moisés... Por eso se llama Moisés... Lo aventaron a la muerte... ¿Y qué hizo Dios? Este hombre es mío... Me va a servir... Porque a mí me aplace... Lo voy a levantar... Y lo voy a ser varón de su pueblo... Y lo criaron los egipcios... Y fue un egipcio... Se vestía como... Como los hijos del faraón... Y tuvo las mismas... Tuvo las mismas... Los mismos privilegios... Que Ramsés... Su... Su medio hermano... Pero luego... Se dio cuenta... Que era del pueblo... De Dios... Y Dios lo levanta... Y Dios le dice... Vas a servir acá... Y todo lo que pasó... No necesitamos ninguna representación de Dios... Yo no necesito verlo... Yo no creo que Dios... Lo podamos encapsular... En un crucifijo... En una cruz... Donde se ve deplorable... No sé ustedes cómo lo vean... Yo lo veo deplorable... ¿Por qué? Porque... Porque lo encapsularon... En la derrota... ¿Verdad cuando veo una cruz? Veo la derrota... Y veo la victoria del diablo... ¿Pero Dios no se quedó ahí? ¿Jesús no se quedó ahí? ¿Él resucitó? ¿Por qué lo tienen ahí? Y muchas veces... He tenido ganas de romper un Cristo... Una junta... Pero luego veo cómo les ha ido... A los que lo han hecho... Y digo... Bueno... A lo mejor porque tiene una carga energética... ¿No? No porque tenga poder... Yo digo... A lo mejor... Y hay cosas donde Dios te dice... Donde Dios no te permite... ¿No? Donde Dios te dice... No, no es necesario... Tú no es necesario que rompas Cristo... Rompe el Cristo... Pero aquí... O sea... No es necesario que yo lo rompa físicamente... No tengo que romperlo físicamente... Donde lo tengo que romper... Es de tu cabezota... Donde tengo que romper... La idolatría... Es de tu espíritu... De tu mente... Donde tengo que romper el perjuicio... Es en tu cholla... En tu chompa... En tu cabeza... Ahí es donde tengo que meterme... Para romperlo... Para decirte... No necesitas verlo... Tú eres la obra magnífica de Dios... Tú eres el milagro... Tú eres... Tú drogadicto alcohólico... Tú que veniste de las calles... De la nada... Que estuviste condenado... A morir... Hecho pedazos... En una bolsa de 10 pesos... Tú eres el milagro... Tú eres el milagro que camina... Tú eres la muestra de que Dios vive... De que Dios es poderoso... Tú el drogadicto... Tú el que tu vida... Estaba condenada a vivir en la cárcel... Y estás aquí... Y esta es la mano amorosa de Dios... Hablándote... Y diciéndote... Yo te amo... No quiero que te drogues... Te tengo aquí en mi seno... Nada más no te muevas... Yo te amo... Así como eres... Ya sé que estás idiota... Ya sé que cometes errores... Ya sé de tus tentaciones... Pero yo te amo... Yo ya pagué... Yo ya pagué por ti... Yo ya pagué con mi sangre... Para que tú vivas... Yo ya puse el pecho... Yo ya mandé a mi único hijo... A morir por ti... A pagar por tus pecados... Por tu drogadicción... Por tu algoritmo... Por tus violaciones... Por todo lo que hayas hecho... Yo no necesito verlo... Compás... No necesito verlo... Yo lo siento... Yo sé que me habla a través de ustedes... Yo sé que Dios mandó a mi padrino... A salvarme... Yo sé que Dios... Me mandó a un adicto... Para salvarme un día... Yo sé que Dios... Me rescató de donde me rescató... Estaba condenado a morir... Yo sé que Dios... En este momento... Los usa a ustedes... Y Él usa a la gente... Él usa a las personas... No es casualidad... No es casualidad... No es casualidad... Que estés aquí... Yo no te mandé a traer... A ver además todo... Pero si sabes quién te mandó a traer... Y unas palabras de mi tío... Ahí está una piedra por ahí... No te la vayas a fumar... Y me conmovió la historia de mi tío... Un pastor que falleció hace poco... Que lo fueron a buscar los salvadoreños... Hondureños... Porque los mexicanos allá en Estados Unidos... No te ayudan... Y que le tocaban y los corría... Y era grosero con ellos... Que se me quedó grabado... Esa onda... Que le decían... Dios nos mandó por ti... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas venir de donde vienes? Con la carga que vienes... Con la soledad que tienes... Que todo se fue... Que todo se acabó... Que el matrimonio se rompió... Que la relación con tus padres está mal... Que la que abandonaste familia... Que tienes un hijo por ahí perdido... ¿Te imaginas? Que lo único que tengas que hacer... Para llenar ese vacío momentáneo... Sea alcoholizarte y drogarte... Y que alguien llegue... Un extraño... Toque a tu puerta y te diga... Dios me mandó por ti... Es maravilloso... Y hoy no lo dudes... Que Dios nos mandó por ti... Pero tú no lo ves... Yo entiendo... Yo entiendo que no lo palpas... Yo entiendo que no lo quieres ver... Yo entiendo que nos ves... Como nos ven todos... Pero si Dios nos mandó por ti... Porque nadie puede... Nadie puede disfrutar del amor de Dios... Si no está dispuesto a compartirlo... Se quema... No es algo que te puedas echar a las bolsas... El poder de Dios te quema... Es incandescente... Tiene fuerza... Tiene poder... Debes de compartirlo... Debes de dar... Debes de entregarte... Siéntete afortunado... De ser un instrumento de Dios... No necesitamos encapsularlo... Hasta ahí vamos claro... No necesitamos incarnos... Ante un pedazo de papel... De madera... No es lo correcto... No sabes orar... Daniel no sabía orar... Daniel no sabía orar... Cuando necesitó de Dios... No supo cómo hacerlo... Y Dios le dijo... Daniel... Desde el primer momento... Que intentaste hablar conmigo... Yo te escuché... Y no hay oración más sincera... Que aquella que no puedes ni siquiera realizar... Que el llanto no te deja... Y no hay oración más sincera... Que aquella... Que no puedes dar ni siquiera un paso... Para hacerla... Que no sabes cómo... Esa es la oración... Esa es la sinceridad... Esa es el corazón que Dios quiere... El que no sabe... El que no tiene nada... El que está vacío... Esa es la gente que Dios ama... Esa... Esa es la gente por la que Dios viene... Esa es la gente a la que Dios le da poder... Y Dios se complace día a día... En levantar... Por eso se nos dio a nosotros... Los adictos... Por eso se nos dio... Ese poder a nosotros... Que no se le dio a cualquiera... Siéntete afortunado... ¿Por qué lo desprecias? ¿Por qué lo rechazas? ¿Por qué lo ves como menos? Es un don... Grandioso... Enorme... Basta ver la creación... Para saber... Que Dios existe... De su autoridad... Él es el principio de... Basta ver su creación... Entonces cuando nos quedamos sorprendidos... Creo que dice el programa... Cuando nos quedamos sorprendidos... Ante un atardecer... Cuando nos quedamos sorprendidos... Ante la inmensidad del mar... Cuando nos quedamos sorprendidos... Ante la magnificencia del cielo... Y decimos... Y decimos... ¿Quién? Entonces dice ahí... Dice el programa... ¿Quién diablos hizo todo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Porque no somos buenos... O sea... No estamos aquí por buenos... Yo mismo que estoy predicando... La palabra el día de hoy... Soy... Me considero... No, no soy bueno... Tengo mis defectos... Mis limitaciones... Tengo tentaciones... También soy idólatra... Porque ahorita vamos a explicar... Que la idolatría... No nada más es... Hacia un ídolo de piedra... Papel o madera... Y también el programa... Habla de que fuimos... En un momento dado... Idolatramos a... Una persona... Dinero... Algo material... Dice el pasaje bíblico... Los ídolos de ellos... En el 115... 4... Los ídolos de ellos... Son plata y oro... Ahí te está diciendo... Cuántas... Cuántas... Cuántas cosas has puesto... O antepuesto ante Dios... Cuando uno de los mandamientos... Dice... Me amarás a mí... Sobre todas las cosas... Ahí está la clave... De tu sufrimiento... Amaste más a la mujer... Amaste más a la mujer... Que a Dios... Amaste más a tu... Amaste más... Amaste más a la mujer... Que a Dios... De todos modos... Te dejó... Se fue... Se fue... Porque no tenías un sustento... Porque Dios no estuvo primero... Por eso caíste... Por eso te debilitaste... Por eso dice uno de los pasos... La abyecta y pegajosa dependencia... Hacia un ser humano... Es lo más dañino que existe... Pero hay una dependencia... Que no te hará daño... Dios... Pero no quieres a Dios... No te interesa... Dice el primer paso... No te interesa... Desgastar tu tiempo... Tu dinero... Y tu esfuerzo... Ni siquiera pensar en soñar... En ayudar a otro... Y menos hablar de Dios... Y la meditación... Lo dice el primer paso... El primer paso habla de nosotros... El primer paso habla de nuestra pereza espiritual... Antepusiste los hijos a Dios... Los hijos que... Fueron ingratos... Ya te quieren meter al asilo... O te meten a una clínica... Antepones las riquezas a Dios... ¿Y qué pasa? También el dinero lo puedes perder... el dinero se va aquí nos vamos a tomar ese nos reveló a través de su palabra y a través de Jesucristo Dios invisible que se manifiesta en nosotros y ahí vemos la gloria de Dios siempre se va a manifestar en nosotros, siempre el Dios de los alcohólicos, el Dios invisible, el Dios que tiene poder el Dios que tiene fuerza el Dios que te levantó de donde venías, ya no estás ahí donde estabas entonces dice Dios pues por lo menos que un fútbol, un gracias no, nada para Dios nada para Dios nada ni un gracias no, porque desperté hoy o sea hoy desperté como rey hoy desperté como Dios me trajo al mundo, encuerado y sin dinero pero desperté pero imagínate, imagínate el mecanismo que activa el que yo abra mis ojos sin que nadie me despierte a las 8 de la mañana imagínate que lo activa que hace que hace latir mi corazón quien me creó para qué para qué sirvo que estoy haciendo aquí que utilidad me dio que le puedo ofrecer a Dios yo que le puedo ofrecer no tengo nada todos las mejores de mis obras son trapos de inmundicia para él que le puedo dar si es dueño de todo que le puedo dar como lo puedo engañar si sabe todas mis trampas sabe que todas mis fechorías sabe que soy tramposo que soy ampón que soy desobediente que soy desafiante que soy perezoso que soy mitómano que soy envidioso sabe sabe y por qué a pesar de todo eso por qué me ama por qué tiene la esperanza de que yo voy a cambiar de que yo le voy a servir de que yo voy a llegar a la estatura del varón perfecto por qué tiene tanta esperanza en mí qué quiere de mí yo a menudo le he dicho qué quieres de mí qué te puedo dar qué tengo de tanta valía que me cuidas tanto que me amas tanto por qué me amas tanto desde el principio desde los tiempos de mi infancia por qué me has amado de esa manera por qué me has tratado como consentido por qué soy un privilegiado tuyo por qué no me dejaste sufrir lo que otros hermanos más menos afortunados tuvieron que pasar qué vistes en mí si soy una miseria qué viste qué te puedo dar soy un miserable soy un leproso soy un maldito soy un ratero soy un vividor he robado he timado he abandonado a mis hijos he hecho fechorías en tu nombre también me he comportado de una manera que no tengo que comportarme he ganado y he perdido y me he equivocado y me ha dolido pero aún a pesar de eso yo siento tu amor siento tu poder siento tu gloria siento tu fuerza me has levantado una y mil veces de la depresión de la soledad del hastío he querido aventar la toalla una y mil veces me he querido ir he querido correr de tu lado de tus brazos he renegado de ti porque cada día tienes más misericordia para mí todos los días son nuevos para Dios y todos los días vienen con misericordia porque me usas de esta manera y así puedo sentir puedo sentir su amor y sabes cuál es el sentimiento así que me llega el pensamiento que no lo merezco y eso es ese es el significado de misericordia darte fíjate ¿sabes qué significa misericordia? misericordia significa darte lo que no mereces ¿eh? porque no lo mereces no mereces que tu hijo te ame no mereces que tu hijo te diga papá no mereces que tu familia te siga no mereces que tu madre haga oración por ti no lo mereces no lo mereces vives en pecado como yo como todos no lo mereces ¿y por qué te lo da? ¿por qué? ¿por qué te ama? así así ¿por qué te lo da? ¿por qué te ama? fíjate ahí te va la perla no tenemos que andar cargando dioses no tenemos que andar cargando dioses en la calle porque él porque él nos carga a nosotros imagínate que nosotros cargamos a Dios y si se nos cae y si se nos cae lo repara el síndico ¿no? y ahora ¿quién nos va a reparar si ya no está? imagínate que vas caminando por la calle y dice fíjate fíjate que era lo absurdo de lo absurdo vamos en la calle y vemos casas que dice se reparan niños Dios ¿tú crees que Dios necesita que lo repares? es locura Dios no necesita que nosotros lo reparemos él nos repara a nosotros él nos carga a nosotros y tú necesitas ser reparado estás cargado necesitas a Dios y no porque lo diga yo lo necesitas lo necesitas sí o no pues sí poner algo arriba de Dios también es idolatría algún pecado entretenimiento alcohol droga juegos de azar mujeres y vicios somos idólatras entonces el mensaje de hoy pues no sé qué quiera entender Dios con esto no sé qué quiera decir Dios con esto quiero pensar que necesita que nos concentremos en él que lo busquemos solamente a él porque Dios es el único recurso real para nuestra recuperación probablemente hayamos probado muchos planes de recuperación pero si Dios pero si Dios no es parte central de nuestro programa no experimentaremos una recuperación duradera y si no has encontrado una recuperación duradera es porque has sacado a Dios de tu vida Dios debe de ser el fundamento de tu recuperación en la mañana cuando te levantes dale gracias a Dios dale gracias a Dios por lo que comes dale gracias a Dios por tu grupo dale gracias a Dios porque tu mamá está viva muchos muchos la perdieron dale gracias a Dios porque tienes un techo dale gracias a Dios porque tienes un grupo muchos ahorita la están viviendo la están padeciendo eres afortunado al estar aquí bueno por lo menos yo quisiera hablar por todos ustedes cada quien tendrá algo que decirle a Dios en esta noche porque esta noche es para eso hoy Dios quiere que te pongas a cuentas no te trajo a compartir no te trajo a morbosear te trajo aquí por alguna razón ponte a cuentas con Dios hoy es el momento Él sabe tu carga Él sabe tu problema nunca te ha dejado pero de vez en cuando quiere oír tu voz no te cuesta nada ¿necesitamos ser religiosos para creer en Dios? no porque Dios es amor necesitamos tener amor algunos de nosotros andamos buscando ayuda en cada nueva moda que aparece si no le pedimos ayuda a Dios todos los medios de recuperación que usemos serán inútiles son solo planes hechos por hombres tan inoperantes como ídolos la recuperación nunca es fácil si oímos de un plan que es fácil y rápido alguien alguien posiblemente solo anda detrás de nuestro dinero solo Dios sabe lo que necesitamos Él tiene el poder para sacarnos de nuestras dolorosas circunstancias y damos una vida con propósito y gozo su plan es nuestro único camino hacia una vida saludable esto viene en la Biblia renacer viene vinculada a quien la quiera comprar viene vinculada con los doce pasos de Alcohólicos Saludinos y entonces esa fue la la predicación del día de hoy compañeros ese fue el mensaje del día de hoy yo le doy gracias a Dios porque me permitió entenderlo porque lo comprendo porque el día de hoy sé que a través de esta palabra que se dijo hoy sé que tengo muchas fallas en mi vida también personal que idolatro inclusive inclusive yo mismo me he idolatrado a mí mismo ¿sí? y Dios me da chance así de que baje los pies como decimos vulgarmente en la Ciudad de México baja los pies ¿no? baja los pies o sea la gloria no es tuya o sea yo le he dicho a Dios mándame donde tú quieras pero ve conmigo y yo voy contigo a donde tú me lleves y mi fuerza si alguien se pregunta porque me han me han preguntado ¿en qué radica tu liderazgo? ¿en qué radica tu fuerza? el que creo en Dios muchos piensan que al principio pensaron que el día de Milón era un movimiento satánico muchos pensaron que no teníamos principios muchos pensaron que no teníamos a Dios pero hoy Dios es un recurso de Díaz Milón es nuestra mudalla es nuestra fortaleza cuidado hay de mí hay de mí el día que saque a Dios de Díaz Milón y todavía más horroroso más horrible de mi vida porque todos en mi vida se han ido y él se ha quedado todos se han ido no sé la tuya a lo mejor estás muy bien acompañado no sé a lo mejor lo tienes todo yo no yo nunca me sentí tan solo como este año a mí nunca me faltó tanta gente como este último cumpleaños nunca me había faltado tanta gente pero confié en la promesa y ahora que tuve depresión por todo lo que viví casi me voy a beber padre estuve a punto de drogarme pero creí en la promesa creí en la promesa de Dios y hoy estoy aquí hasta más cachetón creo estoy hasta más guapo me puse aún más siento la siento así el poder y no es jadada eh tómenme de a Lucas siento así el poder de que hoy puedo levantar un paralítico eso lo dije hace poco en una junta fíjate de levantar un paralítico de que un ciego vea de devolverle la vista a un ciego de resucitar a un muerto y me dijo Mariano Mariano Che fue el que me dijo ya lo has hecho lo hacemos todos los días y luego dice Jesús yo hago un pensamiento que me pasa Paco porque porque se admiran de las cosas que yo hice cuando ustedes también las pueden hacer y mayores obras que esas van a hacer harán cuando cuando Jesús se fue Pedro sanaba enfermos con la sombra con la sombra así pasaba y despegaba la sombra lo sanaba hoy nosotros podemos caminar sobre el agua sobre el mar como lo hizo Jesús y que es caminar sobre el mar caminar sobre nuestros problemas sobre nuestras pérdidas sobre nuestra derrota sobre nuestra debilidad el espíritu que traes es poderoso pero no sabes usarlo tu espíritu el espíritu del alcohólico y del drogadicto es lo de lo más poderoso de lo que te imaginas tienes poder levántate que sea el último que sea tu último internamiento la última vez que te drogues camínale de este lado camínale con nosotros prueba palpa el maná de la vida y vas a ver la diferencia ¿crees que vamos a volver al drogadicto? bueno ¿por qué no me drogué? no porque sea el mundo acá por la gracia de Dios porque me ama esa es mi conclusión esa es mi conclusión güey me ama perdón por lo de allá que dije me ama y hemos levantado y hemos levantado muertos y hemos levantado paralíticos y hemos devuelto la vista a los ciegos y hemos devuelto el habla a los mudos y los sordos oyen hoy escuchan y los que se andaban arrastrando hoy andan en dos pies esa era de los milagros eso era de los milagros hacemos cosas que Jesús hizo y no lo sabemos y si ahorita fueran los tipos de Jesús no creas que Dios no creas que Jesús reclutó a los buenos si ahorita fueran los tipos de Jesús ya hubiera reclutado a Salinas hubiera reclutado a a Salinas de Gortari al Chapo al Paco se hubiera reclutado hubiera reclutado a todos los malos entonces vamos a darle gracias a Dios por esta palabra el que tenga entendimiento que entienda el que tenga oídos para oír que oiga y yo en lo particular me puse bien si alguien este quiere pasar aquí al frente para que oremos por él para que cuidamos por él ahorita vamos a hacer una dinámica puede hacerlo o no se reprima yo nunca me reprimí en la iglesia yo siempre pasaba y hasta el pastor se me quedaba viendo como tú ya carla 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 ya se te dio yo pasaba mi necesidad era yo quería de lo que ellos estaban emanando entonces ahorita Irán Irán y yo y algún compañero que no tenga prejuicios que vea la banda con necesidad puede orar por la banda no hay necesidad que sepas ya lo sabe ya sabes hacerlo nada más voy a poner la primera alabanza que escuché a los 16 años que la traigo en mi memoria aquí yo voy a pedirles que cierren sus ojos esta la banda yo fui esta alabanza fue la primera que yo escuché tal vez sea la primera que tú escuches hoy te voy a pedir que si estás cansado que si estás abatido que si tal vez un problema no puedes incarte no puedes pasar aquí enfrente nadie te está viendo no tengas prejuicios y puedes pedirle a Dios Dios está aquí desde lo más profundo de tu corazón de tu corazón te invadir abatir 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 a